¿No confiases en mí o no confiases en mí? ¿Quieres que te conteste a esa pregunta? Hola, cariño. ¿Qué haces aquí? Hola. Pues que me he dejado la cartera y me he dado cuenta cuando salió del médico. Ahí está ahí. Pásamela, John. ¿De dónde? Del médico. ¿Has ido al médico? ¿Por qué? ¿Estar mal? No, no. Que he ido a acompañar a Inoa a una clínica de fertilidad. ¿Qué? Perdona. A ver, sí, que eso lo ha ido a informarse. Para saber cómo hacer en un futuro. Ah, vale. En plan previsora, claro. Sí. Muy bien. Claro, muy bien. Sí. Muy bien, sí, sí. Lo que pasa es que el médico le ha dicho algo que no se esperaba. Pues que por lo visto tengo una enfermedad. Sí, que resumiendo, vamos a ver, que mi útero envejece más rápido de lo normal. Ostras, perdón, y yo te estaba dando el coñazo con lo del vestido de Marta. Que no, que no, que tranquilo, que tú qué culpa vas a tener. Lo siento. No. Es que no sé qué decirte, o sea, no sabía que quería ser madre. En realidad, siempre he querido ser madre. He querido tener hijos, pero claro, de repente viendo al niño de Paolo es como que... Se te ha despertado el instinto un poco, ¿no? A mí también. Ya, pues por eso fuimos a la clínica. Para preguntar. ¿Y te han dicho que ya no puedes? A ver, por poder puedo. Pero vamos, que si quiero quedarme embarazada, tiene que ser ya. Perdóname, ¿tú te estás planteando ser madre ahora? Mira, mamá. O sea, ¿ha dicho que se está planteando ser madre ahora? Es que de verdad, si llego a saber algo, es que no te lo cuento, no te lo cuento. Vamos a ver, vamos a ver, no empecemos, ¿vale? Vamos a hablar, vamos a hablar, vamos a dialogar, ¿de acuerdo? Eso es, muy bien, cada uno argumenta algo. Bien, mi argumento, comprenderás que un poquito de sorpresa sí que tengamos. A ver, es una locura, cariño. Ah, pues mamá, cuando yo ni iba a ser padre no te parecía tanta locura. Perdóname, eso fue durísimo también. Ah, ¿sí? Como si estuviste muy chill, ¿eh? Sí. Hombre, chill, es que a ver, quiero decir, no podía hacer nada, pero contigo sí puedo, ¿no? Te puedo decir. Que no soy una cría, que no me tienes que decir lo que tengo que hacer, es que no sé cómo decirlo en esta casa, de verdad. Pero claro, sé que no eres una cría, cariño, que tienes razón, pero quiero decir, es un tema importante. ¿Puedo decir lo que pienso o no puedo decir lo que pienso? Si es sin gritar, sí. Vale, no voy a gritar. Vale. Pero quiero decir, es una decisión muy importante. ¿Estás gritando un poco? Sí. ¿Quieres daros cuenta? Un poquito. Vale, me parece que es una decisión muy importante en una relación que quiero decir, que tampoco, que ha sido un poco... Ha sido mala. Yo no he dicho eso. Tú te callas. Pero no íbamos a decir todos lo que pensamos, ¿no? Sí, menos tú. Vale, vale. Pero yo creo que en todo conflicto viene bien un punto de vista imparcial. A ver, que sí, que claro que sí, que me da miedo. Si es que yo sé que esto puede crear un conflicto entre Luz y yo. No, pero lo habéis hablado, ¿no? Lo de tener un bebé. Sí, justo ayer lo hablamos. Pero, no sé, es que ella no se ve en el momento. Bueno, pero eso fue ayer. Lo habéis hablado hoy, después de saber la noticia. Pues, no, es que, bueno, después de que nos lo contasen en la clínica, quedarnos ahí en shock. Es normal, es que vaya palo. Ya. Pero no sé, hubo un momento que sí, que como que se lo iba a decir. Ya. Y no me atreví. Bueno, pues igual deberías hacerlo, ¿no? A ver, terremotillo, que sois muy jóvenes. Eh, mamá, si íbamos con eso, vosotros dos me tuvisteis a mí más o menos a mi edad. No es lo mismo, Luz. No, no, no es lo mismo, de verdad, hija, no. Eran otros tiempos. Pero es que papá y yo llevábamos toda la vida. Aparte. Toda la vida, nos conocíamos muchísimo. Vosotros no lleváis apenas tiempo. No lleváis y el poco que lleváis... Ah, claro, porque tu relación es perfecta, ¿no? Tu relación es idílica. ¿Con quién? Con nadie. Nunca. Bueno, venga. Vale. Eso ha sido muy cruel, ¿eh, papá? Dile algo, dile algo. Le muestro mi admiración, porque es que sabe bien meter el dedo en la llaga a la tía siempre. A ver, terremotillo, mírame un segundo. A Inoa vive en un hotel. ¿Y qué? Tú vives en casa. ¿No os conocéis en convivencia? Esto es una movida. Bueno, pues ya llegará el momento en el que viviremos juntas y veremos. A ver, pero a mí más que nada, eso que de verdad que es una tontería, papá y a mí, lo que más nos preocupa, por encima de todo, es que jamás, hasta ahora, nos has hablado de que quieras tener hijos. No, no, es verdad. Es verdad. Bueno, ¿y qué? ¿Cómo que y qué? A mí me preocupa que tú quieras dar este paso para no defraudarla. A ver, piénsalo, ¿vale? Luz es muy joven. Si es que yo la entiendo. Bueno, pero si la entiendes tan bien, igual deberías ponerte un poco en su lugar. O sea, imagínate que eres Luz. No, por favor, en lo de los roles no. Venga, sí, sígueme. Eres joven, no quieres ser madre aún, pero estás enamorada y feliz con una persona. Pues sí, ¿y qué? Bueno, pues imagínate que te dan la noticia que te han dado a ti hoy. ¿Te replantearías lo de la maternidad? Pues puede ser, sí. Sí, sí, es verdad. José Antonio, tienes razón. Es que igual debería... Hablar con Ainhoa. Por favor, es que es una decisión súper importante. Sí, 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 ya sé que es importante. A ver, y que defendemos a Ainhoa, ¿eh? Por supuesto, hija. Por favor. No, 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 no hay nada contra Ainhoa. O sea, al contrario, quiero decir, incluso entiendo esa urgencia que pueda tener ahora. Totalmente, pero yo creo, no sé, que lo que te toca a ti ahora mismo es sentarte y reflexionar. ¿Qué quieres hacer tú? Es que si lo haces por ella, te estás equivocando. No. Tener un hijo, Luz, es algo muy importante. No, no, es una decisión importantísima. De verdad. ¿Tú estás segura de que ahora quieres eso en tu vida? Yo creo que no. Es Ainhoa, que quiere hablar conmigo. Igual debería decírselo. Vale. Vale, sí, pues me voy ya, que si no se me va a hacer más tarde. Vale. Mamá, papá. Gracias. Espérate una preguntita tú. Ya no. ¿Nos puedes contestar a tu madre y a mí por qué tenéis tanta prisa en hacernos abuelos? O sea, ya está bien. O sea, ¿qué hemos hecho mal? ¿Qué mensaje hemos lanzado? ¿Qué pasa? Es que yo no entiendo nada. ¿Nos veis mayores? ¿Somos mayores? ¿Somos mayores? No, somos muy jóvenes para ser abuelos. Muy jóvenes para ser abuelos. Ya es la cuarta vez que lo intentáis, ¿no? ¿Eh? ¿Para tu cuarto? Ya ha pasado. ¿Hombre? Ya ha pasado. Es que ya está bien, de sustos. Pero no es culpa del niño ya. Ya lo sé. Por fin tenemos un rato para hablar las dos a solas. Que sí, ¿eh? Justo hoy que tenemos que hablar el servicio arriba del todo. Sí, sí, sí. Encima de todos los pesados del último turno pidiendo platos y platos y platos. Es que me salía rodando. Sí. Bueno... Eh, no, aquello que... Tengo que hablar. No, 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 tú, tú. ¿Segura? Sí, sí. ¿Por qué tenemos que pasar por toda esta mierda? Sí. Sí, sí. Yo vine a decirte lo mismo. Es que... ¿Sabes lo que pasa? Que... Por una parte... Es que estoy tan, tan feliz contigo. Así, tal y como estamos. Que no sé si te pasa a ti también, pero de verdad que últimamente siento que... Que todo es perfecto. Es que lo es. Y... ¿Sabes lo que es estar por primera vez en una relación? En la que te sientes de igual a igual. Sí. Que estás con una persona que te... Se preocupa por ti. Que te quiere. Que te mima. Que te pone loca. Pero luego está la otra parte. Que quiere otra cosa. Y... ¿Y qué es? Quiero ser madre. Y sí, ya lo sé. Y me da el rabia que se tengan que acelerar las cosas. De verdad, lo siento. No, 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 que no te tiene que dar rabia, ¿vale? Ya, Luz, pero... Me da el rabia que tenga que tomar esta decisión ahora mismo. ¿Sabes qué pasa? Que... Si la tomo, renuncio a lo que más quiero, que eres tú. Pero si no la tomo, a lo mejor me arrepiento toda la vida. Y entonces, ¿has pensado qué vas a hacer? ¿Vas a intentar ser madre? Sí. Sí, y... Es que no... Ya, lo siento. Y no, es que yo... Es que yo no... No sé si me siento ahora mismo como... Que ya lo sé, que ya lo sé. Y de verdad, que es que te entiendo. Que tú no estás en el mismo punto. Y es que... No, no, no quiero que te sientas obligada para nada. No, es que... A ver... Yo entiendo si ahora mismo me dejas. De verdad. Es que no te voy a reprochar nada. De verdad. Vale. Cuenta conmigo. ¿Qué? Sí, que sí, que sí, que vamos a... Sí, vamos a hacerlo. Las dos juntas, porque estamos juntas y nos queremos un montón. Pero, Lucia, ¿estás segura? Que sí, que sí, ¿no me ves? Pues te veo con dudas, la verdad. Bueno, vale, porque es normal que al principio tenga dudas, pero... Pero se me va a pasar. Se me va a pasar. Y voy a estar igual de entusiasmada que tú. ¿De verdad? De verdad. De verdad.